Y se alcanzaron estrellas Quise alcanzar una estrella Que estaba más alta, más alta que yo Cuando más cerca se estaba La luz de la estrella de mi se alejó De noche salgo a buscarla De noche salgo a buscarla Pero me entristece No volverla a ver Se canso de mis caricias O fueron mis canciones Yo no sé por qué Ahora me siento muy solo Que ingreta es la vida Que dura es sin ti Como no conozco el odio Quiero que la quieran Mucho más que yo Música Era la estrella más linda Era la estrella más linda Que yo ni en mis sueños Pude imaginar Aquí la sigo esperando Quizás ella quiera Mis brazos estar Música Ahora me siento muy solo Música 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 Música